Bueno, como les había mencionado, en este caso vamos a estudiar lo que es la sintaxis. ¿Ok? La sintaxis ya es la parte de la gramática que estudia la función que cumplen las palabras dentro de una oración. Tiene comunidad mínima en este caso al sintasma o oración mismo. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que han estudiado durante toda la primaria? ¿No? El sustantivo, el verbo, el aservio, las confusiones. Todas esas, todos esos son sintaxis. Entonces, normalmente dentro de la gramática hay una gran parte que vamos a estudiar más sintaxis. Entonces, lo que es fonología, fonética, morfología que hemos visto, normalmente se ve en una clase porque se estudia generalidades. ¿Ok? Es algo que todavía ustedes no deben estudiarlo a profundidad. Salvo que quieran ser lingüistas. Entonces, cuando ustedes entren a la, a la clase de lingüística en la universidad, si es que desean continuar esa carrera, ahí sí van a estudiar a fondo morfología, fonética y todo lo demás. Pero, normalmente en el colegio se estudia la mayor parte es sintaxis, una de las mayores partes. Entonces, vamos un poco a estudiar esta parte y también vamos a ver, a estudiar lo que es, en este caso, los costos de oración. ¿Correcto? Entonces, la oración es la unidad básica de la lingüística. ¿Ok? Que presenta las siguientes características. Sentido completo, independencia sintáctica y unidad de intonación. ¿Ok? Se dice que es sentido completo porque es el pensamiento, porque se puede expresar el pensamiento de manera cabal, o sea, entendible, totalmente entendible. Se dice que tiene independencia sintáctica porque es independiente con relación a otros elementos dentro del mismo texto. Y tiene unidad de intonación porque refleja las intenciones del emisor. ¿Ok? O sea, la actitud del emisor al momento de comunicarse. Clasificación. Vamos a ver en este caso ahora la clasificación de las oraciones. El emisor al hablar o expresar sus sentimientos o pensamientos, adopta diferentes actitudes, ordena, afirma, niega, desea, pregunta, exclama o duda. Ejemplo, somos peruanos. Es una enunciación. ¿Somos peruanos? Es una indagación, una pregunta. ¿Somos peruanos? Es una exclamación. Dime si somos peruanos. Es una orden. ¿Desearíamos ser peruanos? Es un deseo. ¿Correcto? Entonces, mira cómo se cambia un poco la estructura. Tampoco la estructura no sufre mucha variación, la estructura de la oración. Se cambian unas palabras, pero en este caso, esos pequeños cambios reflejan actitudes del hablante. ¿Correcto? Según este criterio, las oraciones pueden clasificarse de la siguiente manera. Representativa o referencial, dice. Son aquellas oraciones que afirman o niegan a alguien. ¿Ok? Es decir, el hablante anuncia un hecho de la realidad con el objetivo de informar. Es llamada también declarativa, enunciativa e informativa. Ejemplos. El Perú entró en crisis económica. Yo soy es uno de los mejores programas de talento de la televisión peruana. ¿Exhortativa o conativa? Son aquellas oraciones que expresan orden, mandato, pedido o consejo. Estas oraciones se reconocen con parte del modo verbal que es imperativo y son llamadas también apelativas. Ejemplos. Pídele un aumento a tu jefe. Por favor, cierra tu corazón al dolor. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, expresamos órdenes, de alguna manera, ruegos, pedidos, súplicas, para, en este caso, lograr que el receptor pueda cambiar de comportamiento. Pídele un aumento a tu jefe. Entonces, aquí yo estoy diciéndole a esa persona que cambie su conducta, que reoriente, en este caso, su pedido a otra persona que no soy yo. O, en este caso, por favor, cierra tu corazón al dolor. Es una expresión en donde queremos que la persona, pues, emite sentir más dolor de lo que ya sientes. Pues, igual, ahí, por ejemplo, hay un pedido, una solicitud, ¿no? De algo. Entonces, hay un cambio. Este cambio, en este caso, un cambio de actitud. Las dubitativas son aquellas oraciones que expresan duda o posibilidad. Casi siempre van encabezadas con los adverbios. Tal vez, quizás, posiblemente, a lo mejor, entre otros, ¿ok? Siempre, en su estructura, va, inicia normalmente con un adverbio de duda, ¿ok? Eso es para, ¿por qué? Porque, en este caso, aquí, la actitud del hablante, la actitud del hablante es una actitud donde no expresa algo concreto. No hay algo concreto. Entonces, al no poder expresar algo concreto, refleja esa situación de incertidumbre, ¿ok? Por eso que para poder reflejar esa situación de incertidumbre, necesita de esos adverbios de duda. Ya, el tal vez, el posiblemente, el quizás, el a lo mejor, ¿ok? Esa es una idea de poder expresar algo que no sé. O sea, es normal que nosotros podamos reflejar incertidumbre, poder reflejar en nuestra comunicación algún temor, algo que no sabes. Entonces, se usa, por eso, adverbios de duda, para poder reflejar eso en la comunicación. O sea, las desiderativas son aquellas oraciones que denotan deseo, anhelo o una ilusión del hablando, ¿ok? Pueden formarse con partículas introductorias o similes. Ejemplo, ojalá pueda conseguir el dinero para comprar ese auto. O sea, ¿cuánto me hubiera gustado estar en tu matrimonio? O sea, aquí, a diferencia de las dubitativas que necesariamente necesitan de un adverbio para poder expresar duda, aquí el deseo no. Bueno, puedes usar adverbios de deseo como ojalá, ¿no? Pero en otros casos, no. Basta que la construcción de la oración exprese un deseo, o sea, algo, exprese algo que hubiera querido que pasara para yo poder, en este caso, decir que esa oración es desiderativa. Desiderativa. Por ejemplo, aquí, más que todo en la segunda oración. Ya. Digo, ¿cuánto me hubiera gustado? O sea, esa construcción, ese adverbio, ¿cuánto me hubiera gustado ese verbo compuesto? ¿No? Así que, en este caso, podemos expresar un deseo de una realidad que no se cumplió, por ejemplo, ¿no? Era estar en el matrimonio. Entonces, a esa persona lo que le está haciendo es expresarle algún deseo que no se pudo cumplir, ¿no? En este caso, ¿cuánto me hubiera gustado estar en el matrimonio? O sea, acá la acción concreta hubiera sido estar en el matrimonio. Pero como no se pudo, se le agregó por delante la construcción, ¿cuánto me hubiera gustado? Con eso expreso la, el deseo, mejor dicho, ¿no? El deseo. Las oraciones interrogativas son aquellas oraciones en las que sus interlocutores indagan o preguntan. La idea aquí de la oración interrogativa es preguntar, ¿no? Es consultar, algo que no sé. Son llamadas también indagativas o inquisitivas, ¿no? Se clasifican de la siguiente manera. Las oraciones interrogativas directas son aquellas que presentan signos de pregunta, ¿no? Como por ejemplo, ¿Quién se llevó mi computadora? Ahora, ¿cómo rescataron al espantatiburones, ok? Acá se representan con signos de pregunta, entonces, cuando tú veas una oración con signos de preguntas a los lados, es una oración interrogativa directa, porque está expresando una pregunta. La actitud aquí de la grande es preguntar. Luego, viene la oración interrogativa indirecta. Se manifiesta en la escritura con la ausencia de signos de interrogación, siendo un detalle irrelevante el uso de verbos de información o de conocimiento. Por ejemplo, dime quién se llevó tu computadora. Dime quién se llevó tu computadora. O les pregunté cómo rescataron al espantatiburón, ¿no? Por ejemplo, estos adverbios de consulta, ok, se introducen dentro de la estructura. O sea, cuando yo comienzo la oración, en todo caso, cuando estoy en el intermedio de la oración, agrego estos adverbios de pregunta sin signos de interrogación, porque en este caso, la pregunta, la intención de pregunta está dentro de una oración. ¿Correcto? Dentro de una oración. O sea, no es que sea la intención directamente hacer la pregunta, sino, en este caso, agregar un verbo que de alguna manera permita trabajar, expresar la pregunta de una manera más rápida, de repente más ágil, ¿correcto? Como en los ejemplos que les estoy mencionando. Las oraciones exclamativas, ¿ok? Entonces, las oraciones exclamativas son aquellas que expresan emociones de los interlocutores, tales como alegría, tristeza, ansiedad, ¿no? Entre otros. Tenemos las exclamativas directas que usan signos de interrogación, signos de admiración. Como por ejemplo, auxilio. ¡Qué feliz estoy! Entonces, acá solamente hay una expresión directa, o sea, valga la redundancia, o sea, es una sola expresión exclusiva, o una sola intención exclusiva, de expresar, en este caso, una admiración o una emoción, ¿correcto? En las indirectas no se usan los signos de admiración, ¿ok? ¿Por qué? Porque está esa admiración que está dentro de la estructura de una oración mayor. Solo puedo decir que feliz estoy. O sea, hay una intención de expresar exclusivamente algo, ¿no? Exclusivamente una emoción. Entonces, por eso, adelante de la expresión exclamativa, usan una construcción adicional de la oración, para poder expresar que quiere informarte algo, ¿no? Quiere informarte su felicidad. Entonces, por eso que se dice una, en este caso, exclamación indirecta, donde no interviene el uso de los signos de admiración. Hay que decir también, hay que, como un recordatorio, ¿ok? El sintagma es un grupo de palabras que se organizan alrededor de un núcleo, ¿ok? Ya, eso, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en el núcleo, sería el núcleo del sujeto, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo María, pero en este caso no solamente es María, sino que tiene que haber una construcción adicional. Puede decir, María y Juanita salieron de compras. Entonces, ya, por ejemplo, el María, que es el núcleo junto con Juanita, ya tienen una estructura adicional que genera un sentido completo, que se llama oración, ¿correcto? Ok, entonces, recordando, ya vamos, en este caso, a recordar lo que hemos visto. Oración, unidad lingüística, que en este caso tiene sentido completo, porque es un pensamiento que se puede expresar de manera cabal. Independencia sintáctica, porque es independiente a otros elementos en el texto. Unidad de entonación, porque refleja la actitud del hablante, ¿ok? Ahora, las oraciones se clasifican según la actitud del hablante. Son enunciativas, o, perdón, representativas o referenciales, ¿ok? Es cuando afirmamos o negamos algo, ¿no? Ejemplos de, de iniciativas, ¿no? El Perú limita con Bolivia, con Chile, Ecuador, Colombia y Brasil. Iniciativas, estamos afirmando algo. O, en todo caso, Juanita no llegó a clases. A tiempo. Juanita no llegó a clases a tiempo. Estamos negando algo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de representativos, solamente expresamos lo que vemos o lo que nos dicen. Nada más, no expresamos ningún otro tipo de intención. Es como decir, ¿no? El frasco de chapú que tienes es de color blanco. O decir, ¿no? La pasta dental que usas es, eh, tiene una crema de color verde. Entonces, te estoy solamente diciendo lo que veo. Afirmo lo que, lo que pasa. Pero no tengo otra intención. Solamente te informo. ¿Ok? O por decir, ¿no? La laptop que, que tiene Juanita es pequeña de color negro. Te estoy informando. Característica de la laptop. Nada más. Es solamente eso. Es una información. No te estoy brindando nada más. Nada adicional. ¿Correcto? La exhortativa es diferente. La exhortativa es, es, es lo que se expresa orden. Orden, mandato, ruego, pedido o consejo. O sea, lo que quiere es, en este caso, que haya un cambio en el, en el, este, en el receptor. Un cambio. Un cambio de comportamiento. Un cambio de, de actitud. Un cambio, o sea, tiene que haber, tiene que influir para que el, el receptor haga lo que tú le estás pidiendo. ¿Ok? Eso es lo que se dice. Normalmente es cuando te envían a comprar pan. ¿No? Pepito, anda a comprar pan. Normalmente, en estas oraciones, por ejemplo, se usan mucho los vocativos. ¿Ok? Una cosa es, Pepito compra pan, que es enunciativo. Lo voy a expresar acá. Porque hay una diferencia, de repente, es una diferencia que ustedes no, no van a de repente anotar en un primer momento. Yo puedo decir, Pepito, compra pan. Así como está, Pepito compra pan, así como está, como les he escrito, es una oración inunciativa. ¿Ya? Entonces, ¿Por qué aquí es enunciativo? Si puede ser que fuera una orden. Porque en ese caso, lo que yo, la intención del autor, es solamente indicar, decirte, mira, Pepito compra pan. O sea, yo te estoy diciendo lo que estoy viendo. Pero, ¿Qué pasa si hay una entonación, en este caso, un silencio, después de decir Pepito? Pepito compra pan. Lo que hago acá, lo que hago acá, lo que hago aquí es, al haber una coma vocativa, hago una pausa, porque en ese caso, quiero expresar una orden. O sea, en el primero, es una oración corrida, porque en ese caso, estoy expresando lo que veo, Pepito compra pan. Pero en este caso, aquí, la coma, hace, en este caso, de pausa, para poder, separar, al receptor, con el pedido, que voy a hacer, y de iniciación, hace que esa, que esa oración, sea, exhortativa, sea de orden. Pepito, compra pan. ¿Ves? Esa pausa, esa pausita, como decían por ahí, Pepito, compra pan. Entonces, se separa, el nombre, de la orden. Entonces, la orden, suena, como si fuera, separada, ¿no? Como si fuera una sola, compra pan. Es como decir, cuando yo, le hablo a Pepito, hago esa pausa, para que él, tenga tiempo, de ponerme atención a mí. Digo, Pepito, compra pan. ¿Ves? Es una pausa, donde él, te va a poner atención, y tú le vas a la orden. Por eso que, cuando tú veas vocativos, cuando tú veas vocativos, ya, es porque se están, expresando, oraciones, exhortativas, normalmente. No te digo que sea siempre, pero sí, normalmente, ¿Ok? Puedo aquí, por ejemplo, ¿no? Acá hay otro vocativo, por favor, cierra tu corazón al dolor. ¿Ves? Hay un vocativo. ¿Ya? Porque hay un pedido, y luego, lo que te están diciendo, ¿no? La orden. Las dubitativas, normalmente, en su estructura, usan adverbios de duda, como quizás, como tal vez, como posiblemente, o a lo mejor, entre otras, expresen dudas, porque la idea, justamente, es expresar que hay algo que no está claro, que hay algo que no, este, que no, pues, este, que no está del, del todo, no es certero. Entonces, para expresar esa duda, usamos estos arrojos necesariamente. Cosa que no pasa en la desiderativa. En la desiderativa, puedes usarlo, o no, no necesariamente. ¿Ya? En la desiderativa, por ejemplo, yo puedo decir, ojalá, pueda conseguir dinero, para comprarte ese auto. Pero si yo digo, por ejemplo, o si, en vez de decir, ojalá, digo, cuánto me hubiera gustado, ir a esas fiestas. Entonces, el hubiera, puede expresar de una manera, también, una, es una estructura de deseo. ¿Ok? Porque es algo que no se iba a concretar, y que te hubiera gustado, que se concrete. ¿Correcto? Por eso que usan ahí, el hubiera. Cuando te dicen, puede, puede estar el adverbio, como no puede estar el adverbio, en una desiderativa. ¿Correcto? Y finalmente, tenemos las oraciones interrogativas, y las oraciones exclamativas. ¿Ok? En el caso de las interrogativas, son aquellas que buscan, exploran. La idea es que estas, eh, tienen una finalidad, de buscar algo, ¿No? De conocer algo, entonces, hacen preguntas. Puede ser, eh, interrogativas directas, porque aparecen los signos de pregunta, o los indirectos, donde la pregunta está dentro de una oración mayor, ¿No? Por ejemplo, cuando yo digo, dime quién se llevó la computadora, por ejemplo, ese dime es una, es una orden. Es una, y dice como una exhortativa, para poder agregar la pregunta. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, le pongo interrogativa, ya no sería una sola oración, se nos dan dos. Yo hago esto. Dime, ¿Quién se llevó la computadora? Ya no es una sola oración, son dos. La oración es exhortativa, pero dentro de la oración va la pregunta. Entonces, para no interrumpir la frecuencia, para no interrumpir la dinámica de la oración, ya no se pone ya la, la pregunta, pero sí le debemos agregar, un adverbio de pregunta, este, ¿Cómo se llama? Contilde. Contilde. Para poder diferenciar, indicar que desde ahí se empieza a preguntar, por eso. ¿Ok? Y en las exclamativas, pasa lo mismo. ¿Ok? En las exclamativas, igual. Las, las directas, específicamente son para expresar emociones. Nada más, exclusivamente emociones. Pero las indirectas, no. Quieren, o sea, tienen otra intención más grande, ¿No? Por ejemplo, solo puedo decirte que feliz estoy. la intención acá, cuando yo solo quiero, solo puedo decirte es informarte, pero dentro de eso, te informo lo, la emoción que me puede surgir. Entonces, de alguna manera, las indirectas, son exclamaciones, o interrogaciones, que van dentro de otra oración, con otro objetivo, ¿Correcto? Con otro objetivo. Esa es la idea. Entonces, evito ponerle signos, porque no quiero interrumpir su dinámica, porque si no va a parecer que fueran dos oraciones diferentes. ¿Correcto? Ejemplo, por ahí no me, no me ven, yo puedo decir acá, mira, si yo digo así, a esto, a esto me iba, mira, la misma oración de la indirecta, pero en este caso, se interrumpe, solo puedo decir, o sea, la primera parte ya, o sea, al yo colocar, signos de pregunta, estoy interrumpiendo esa dinámica, entonces ya no es una oración, es una oración, una expresión, y media expresión incompleta. Entonces, para evitar eso, para evitar eso, por eso es que, en este caso, la estructura, la estructura, tiene un adverbio que se pila, es un adverbio de pregunta, que se pila, ¿Para qué? para expresar el inicio, de la, de la exclamación, ¿Ya? Entonces, eso es un poquito, lo que, lo diferencia, entre las interrogaciones directas, y las interrogaciones indirectas, ¿Ok? Lo más, es lo más, cuando tú leas un libro, vas a ver ambas, ambas expresiones, más que todo, como te digo, es para, ¿Por qué? Porque lo que no se quiere es, que haya esa interrupción, ¿Correcto? Entonces, por eso es que, se evita, en este caso, colocar las, los signos, ¿Correcto? Entonces, pero eso es, eso solamente es una ocasión, eso es solamente, es, uno de los pocos casos, que se puede hacer eso, ¿Ok? Y está justificado el porqué, entonces, no hay, en ese sentido, por qué uno, debe, de repente, ¿Cómo se llama? Debe, este, solamente debe, de alguna manera, entender el porqué, se usan indirectas, ¿No? O sea, acá la indirecta, lo que quieres es una expresión, adicional, más grande, o sea, aquí es una información, pero dentro de ella, va a haber una pequeña exclamación, y para no interrumpir esa dinámica, no pongo los signos, ¿Correcto? Entonces, por eso decimos, que en general, una oración, comunidad, lingüística, tiene estas características, sentido completo, porque puedo expresarlos, porque se entiende, es una composición, que se, que tiene un sentido, redondo, María, come el lomo saltado, se entiende, lo que se quiere decir, ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Se entiende? ¿Correcto? pues no hablan de sentido completo, ahora, independencia sintáctica, porque es independiente, o sea, la oración, comienza con mayor, por el, termina de punto, pero el conjunto de oraciones, ¿qué forma? Un párrafo, pero, pero el que forma, el que esté dentro de un párrafo, no le quita su independencia, no le quita su independencia, a lo más puede ser interdependiente de otras oraciones, como ella misma, pero si mantiene, o sea, mantiene, se entiende solita, y finalmente, en el caso de, este, en propia entonación, es porque cada una expresa una intención del hablante, para preguntar, para exclamar, para informar, para, para mandar, tiene diferentes entonaciones, entonces, por eso es que hablan de entonación propia, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta al respecto? Sobre el tema, ok, no, todo bien, perfecto, entonces, no se olviden, acá creo que nos vemos el día, ¿pues? No, si no, con la que estoy hablando, tenemos todavía una clase, dentro de cinco minutos, ya, en la, cada segundo, hacemos la, la siguiente clase, y de ahí, ya, este, como se llama, eh, no se olviden de mandar sus paredes, ok, entonces, nos vemos dentro de cinco minutos, para la siguiente clase, ¿ya? Ok, chau, 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 chau.